La Pascua es una fiesta de familia, por eso dice el Señor, digan a la comunidad de Israel, el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia. El Señor sabe desde el principio del origen de la nación de Israel, que la base de una nación es la familia. Y créanme, cuando la familia está mal, la nación está peor. Y el demonio que sabe bien eso en estos momentos, por eso, ¿por qué esta nación y todos los pueblos de nosotros andan mal? Porque la familia está mal. Y por eso el demonio, el demonio que quiere destruir las naciones, quiere destruir al hombre, ¿a quién está atacando desde hace muchos años primeramente? A la familia. El Señor sabe, el demonio sabe muy bien, que la familia es la base de la sociedad y es la base de la iglesia. ¿Por qué el sacerdote es malo? Porque hay familias malas, que no supieron hacer de él un hombre de bien. ¿Por qué el juez es malo? Porque hay familias malas que no supieron hacer, porque el juez y el sacerdote, ¿qué cosas son? Hijo, como lo dijo María, el juez y el sacerdote fueron en un momento hijos y ellos recibieron lo que son de quién? De sus padres. Ataca al matrimonio, ataca a la familia, a la iglesia y la nación, se va al abismo. Y eso es lo que está pasando. Por eso vemos que todos los ataques de la televisión, los ataques de Hollywood, es atacar la familia y el matrimonio. Poner la familia como un desastre. Y la gente se reía cuando yo decía eso, pero hermano, y no es que yo vea el demonio por todos lados, porque el demonio, ¿cómo lo representa Génesis? ¿Cómo qué? Como una serpiente. ¿Y cuál es la característica de la serpiente? Que es sutil, que tú nada la ves como caminas, que tú no la sientes venir. Tú oyes los pasos de un elefante, pero tú no, tú oyes los pasos de un perro, pero tú no oyes a la serpiente acercarse. Y el demonio ha actuado en esta nación y en nuestros países, ha actuado muy... Y yo cada vez, cuando yo daba clase de bautismo en San Gil, que yo decía, esto, la gente se reía, como ustedes se van a reír. Pero yo decía a ustedes, ¿ustedes se acuerdan de ese programa que todo el mundo veía? ¿Cómo se... ahora se me olvidó el nombre del programa? Mary with Children. ¿Se acuerdan del programa Mary with Children? De Al Bundy. Y de Kelly Bundy. Y de Bud. Ese programa fue un ataque al corazón de la familia, americana. Porque ese programa que fue tan famoso, presentó a una generación, que hoy en día tienen 20 y pico, 30 años, que la familia era una porquería. ¿Y tú sabes lo que hacían los padres? Ponían, todo el mundo se ponía a ver, y a reírse de qué cómico es el... un padre irresponsable, indolente, una madre, que no voy a decir qué cosa era, otra chiquita que era peor que la madre, y el hijo, que era un verdadero desastre. Todo el mundo ahogado de la risa. De ahí salieron los Bondy que vemos hoy por ahí. De ahí salieron. Esa es la conciencia. Antiguamente, la familia se reunía, ¿y qué es lo que hablaba de la familia? De las cosas, las tradiciones, cómo eran el pueblo antiguamente, cómo era. De los años 70 para acá, toda la familia, si acaso, si acaso, o si no cada uno en su cuarto, se puede abrir el televisor. ¿Y quién está formando a la familia hoy en día? El televisor. Y ahí está, hermano. El demonio supo muy bien cómo entrar a esta nación. No vino delante y le dijo, la familia es una basura. Empezó a mandarnos a los muchachos, porque los adultos se reían con el programa, pero los niños de 4 o 5 años no se reían, ellos estaban recibiendo un mensaje que esa porquería es lo que era una familia. Esos son los padres y las madres hoy en día. Fíjense, si se ponen, hagan una lista en su casa y pongan esa mensaje. ¿Cuántos programas? Ustedes se acuerdan en la televisión que han sido ataques, pero no un ataque de frente, un ataque sutil, presentando a los padres que son tontos, que no entienden a los hijos, que los hijos se lo saben todo en la computadora, pero el padre es un tonto. Esos son los mensajes que han estado mandándolos, hasta que terminan en la cama con SIDA, como le pasó al pariente mío. Los Simpsons. Los Simpsons. No solo los Simpsons, el horror ese de los muñecos, los muñecos de la cara redonda, ¿cómo se llaman? South Park. ¿Eh? South Park. South Park. South Park. Eso es uno de los venenos más grandes que yo he visto en mi vida. Yo estaba viendo un día ese muñequito que estaba pasando y yo dije, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y tú sabes lo que en ese muñequito y cuántos niños estaban viendo, ¿sabes lo que era? Era Cristo. Cristo. Y Cristo le decía a los muchachos de South Park que mi padre viene ahora, ahora viene mi padre y cuando bajó el padre de Cristo, ¿sabes que va a ser el padre de Cristo? Una mosca. Y los niños le dijeron, ¿that's your father? Y Cristo dijo, sí. ¿Tú sabes lo que está el mensaje que le da a los niños? Que Dios es un monstruo. Ustedes pueden ser que lo tomen simpáticos. Primero, para mí suena simpático porque ellos no tienen pantalones, para no decir otra palabra, para hacer eso con los musulmanes porque saben que los matan. Pero segundo, usted está dándole el mensaje a los muchachos que el Dios de Cristo que le dicen sus padres es un monstruo o una cosa asquerosa como una mosca. Y eso lo estaban pasando y cuántos niños estaban viendo ese programa. Hermano, el demonio ha tenido un un trabajo de zapa en la familia. Se tiró contra la Navidad. Desaparecieron los símbolos cristianos. ¿Fueron sustituidos por quién? Por Santa. Hoy en día hasta Santa desapareció ya. Fíjate que él va quitando cosas. Poco a poco. Metió la Navidad Santa ya. Mira a ver cuánto usted venga Santa por ahí en la Navidad. Casi ya no se ve el muñeco ese por ahí. En Easter quitó a Cristo resucitado y metió un conejo con cesto con huevo. Y ustedes, bien, gracias, qué contentos, te están sacando a Cristo de tu casa. Y Dios te está diciendo lo que le dijo a José. Despiértate que te matan al niño. A lo mejor a tu niño te lo mataron ya espiritualmente y tú no lo sabes porque estaba muy ocupado en otras cosas. A lo mejor adorando a los dioses de Egipto. De Egipto. Hay un ataque, hermano, que no se dé cuenta, es un ataque que primeramente no era tan directo y ahora no solo es a la familia, ahora es el matrimonio. Ahora quieren llamar matrimonio a cualquiera porquería. Y matrimonio es cuando una persona puede engendrar vida en otra. Cuando una persona no puede engendrar vida en otra, lo que le llamen es una basura y está fuera del plan de Dios. Pero fíjate que los artistas de Hollywood, los mismos que no se casan, porque ¿cuántos artistas de Hollywood no se casan y tienen hijos? ¿Conocen unos cuantos? Una pila que tienen seis o siete hijos y no se casan porque el papel, ¿qué cosa es el matrimonio? Un papel que se rompe. Pero esos que dicen que el matrimonio es una basura piden que los homosexuales se casen. Entonces, ¿cómo tú entiendes si tú dices que el matrimonio es una basura porque esto exige que los homosexuales se casen? Y son los mismos. Hermano, esto es un ataque al corazón de la familia porque Dios sabe que lo que constituye la nación, lo que constituye la iglesia es la familia. Por eso la fiesta, el corazón de Israel es una fiesta que se celebra en familia. La Pascua, la Pascua solamente la celebra, la familia se reúne y la persona más allegada a la familia.